Tiene mucho por hacer Buenas noches Muchas, pero muchas, pero muchas gracias a cada uno de ustedes Es el momento de agradecer de agradecer a todo el equipo de agradecer a toda la militancia de agradecer a nuestras familias que nos bancan y por sobre todas las cosas agradecer a cada uno de los vecinos y vecinas que nos volvieron a dar su voto de confianza Muchas gracias Quiero decirles que en el año 2019 sentí un profundo orgullo por lo que habíamos logrado con nuestro equipo por ese voto de confianza que nos habían dado los vecinos para empezar a levantar el distrito pero después de cuatro años de gestión el orgullo es el doble de que la gente nos haya vuelto a elegir por lo que hicimos y por lo que vamos a seguir haciendo Agradecer también y felicitar a todos y cada uno de los contrincantes a todos y cada uno de los que participaron en esta elección que seguramente a partir del día 10 de diciembre con muchos de ellos estaremos trabajando en conjunto para lograr los mejores proyectos para el distrito así que un aplauso para toda la oposición y para todos que participaron en esta elección Quiero decirles que esta elección ha sido histórica logramos ganar en todas y cada una de las mesas del distrito ¡Gracias! 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 Hoy nos tocará festejar después de tanto esfuerzo después de tanto sacrificio de haber podido llegar con nuestro mensaje a cada uno de los barrios y poder contarles lo que habíamos hecho lo que estábamos haciendo y por sobre todas las cosas los desafíos que tenemos por delante pero en el día de mañana le voy a exigir más que nunca todo el equipo que redoblemos el esfuerzo porque todo está presente porque es definitiva esto no es más que un voto de confianza que lo tenemos que tomar con absoluta responsabilidad porque sabemos que estamos en el camino correcto que hemos logrado muchas cosas pero que las que vienen son mucho mejores me comprometo me comprometo a terminar con una de las cosas que venimos haciendo que es uno de los principales problemas ambientales que es el basurero a cielo abierto estamos a días de incorporar la fuerza de clasificación y separación de residuos me comprometo nuevamente a resolver el tema del casino de ese segundo mandato a finalizar la obra de retraso de comunidades municipales a seguir gestionando para tener una terminal de lo único como lo que hacemos me comprometo públicamente a poner al distrito de Mecochea como el motor del desarrollo económico y productivo de toda la región porque tenemos con que para eso seguir generando las condiciones para que haya más empleo genuino y de calidad que lo que queremos todos los vecinos y déjenme decirles que el anuncio que les hice hace algunas semanas ya es un hecho tenemos y en breve comenzarán con los papeles para inaugurar el inicio de lo que va a ser una nueva industria en el distrito de Mecochea que es la instalación de batería para generar un poco de trabajo y una nueva ganada de producción me comprometo a seguir a seguir eliminando las barreras arquitectónicas para que sea una ciudad mucho más accesible e inclusiva para todos me comprometo a seguir generando oportunidades para nuestros jóvenes que tengan la posibilidad de estudiar y desarrollarse en nuestro distrito de que haya más carreras universitarias en lo público y en lo privado me comprometo a seguir trabajando incansablemente para que a cada uno de los barrios los sectores más humildes a los más vulnerables les ceden los servicios esenciales como hemos comenzado hace cuatro años para que cada uno tenga los servicios que tiene que tener me comprometo a seguir haciendo obras en cada una de las localidades del interior porque para nosotros el interior también existe me comprometo a seguir gestionando ante la provincia por las obras que quedaron inconclusas del gobierno anterior y para eso somos absolutamente respetuosos de lo que ha elegido la gente en nuestro distrito y también en la provincia de Buenos Aires y lo que elija la gente en la segunda vuelta ahí van a tener un intendente golpeando las puertas en la provincia y en la nación exigiendo las obras que nos desean porque es definitiva porque es definitiva cuando uno gana no gobierna solo para los que lo votaron gobernamos para todos los vecinos y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos a diario gestionar y gobernar para ustedes para los más jóvenes para los más jóvenes para los niños para los adultos para los abuelos para cada uno de los trabajadores de nuestro distrito y ahí seguiremos trabajando de manera mancomunada con cada una de las instituciones de la ciudad que cumplan un rol fundamental porque en definitiva este distrito lo vamos a seguir mejorando entre todos desde el municipio poniendo la planificación que tenemos que poner pero que cada uno desde su lugar haga soporte me comprometo porque veo que cada vez somos más los de la necochea del sí y basta con aquellos que quieren poner un sueño de la opción cada vez que lucho ¡Ajú! 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 Cada vez que escucho algunos sectores que por mezquindades políticas dicen que hay que ponerle un freno a la gestión de Rojas yo les digo a mí no me ponen ningún freno se la ponen a la gente y yo voy a luchar para que eso no suceda ¡Ajú! 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 Vamos a seguir generando las condiciones para que haya mucha más inversión privada a través de industrias, de nuevos comercios, de nuevas empresas y también, ¿por qué no? de nuevas concesiones que brinden los servicios que tienen que brindar tenemos una ciudad radiciosa y este cambio que estamos haciendo es un cambio profundo es un cambio cultural es volver a recuperar el orgullo de vivir en un distrito como el nuestro y yo, a aquellos que elogian permanentemente a otros distritos yo les digo que nací me crié y me voy a morir en mi ciudad porque la hago y me voy a trabajar para que me posee que en mi interior sea una de las mejores sumadas de la república que pida ¡Ajú!